La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que bloqueará la entrada al país a los refugiados sirios e iraquíes a menos que pasen estrictas verificaciones de antecedentes. La medida fue aprobada con 289 votos a favor y 137 en contra. Un total de 47 demócratas rompieron con la Casa Blanca y aprobaron el proyecto de ley. Sin embargo, la Casa Blanca emitió una amenaza de veto el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la preocupación de los republicanos sobre el actual sistema de investigación de antecedentes para los refugiados no concuerda con la realidad. El proyecto de ley hará que la Oficina Federal de Investigación y la de Seguridad Nacional, así como las agencias de inteligencia nacionales, certifiquen al Congreso que cada refugiado iraquí y sirio en Estados Unidos no es una amenaza para la seguridad. A pesar de la objeción de los demócratas, la aprobación del proyecto de ley sigue siendo incierta en el Senado. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.